Motor de Desarrollo es un programa de UMAC-TV que nació el año 2014, cuando la Universidad de Magallanes fue incorporada en el Plan Especial de Zonas Extremas y la palabra progreso no era muy cuestionada. Hoy, siete años después, estamos viviendo tiempos álgidos por crisis climáticas, migratorias, sociales y también sanitarias. Pero esta incertidumbre también trae aparejada la oportunidad de tener una participación ciudadana más vinculante y el rol que nosotros queremos cumplir allí como televisión universitaria es el de entregar información para un sufragio responsable. Representarnos en las municipalidades, en la convención constitucional y en los gobiernos regionales son tareas de alta responsabilidad y lo que queremos saber es qué proponen y quiénes son las personas que optan a esos cargos. Específicamente, Motor de Desarrollo inicia una nueva temporada para publicar conversaciones que sostuvimos con los cinco candidatos a gobernadores de la región de Magallanes y Antártica chilena. Esperamos que puedan ver cada uno de estos cinco capítulos y que además vayan a votar el 10 y 11 de abril próximo. Estamos en tiempos pandémicos, en tiempos electorales, en tiempos de convulsión social, en tiempos en que la información, como siempre, pero tal vez con mayor razón, es muy importante que llegue hasta ustedes para que tomen decisiones que sean informadas. Ese es el espíritu que tenemos en este programa y esa es la intención de conversar con uno de los candidatos a gobernador por la región de Magallanes. Me refiero a Manuel José Correa. ¿Cómo está? Encantado, Paula. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un agrado estar aquí en el CADI. Tremendo proyecto. Ahí conversamos un poquito, otra cámara, de lo que ha sido todo este proceso, el trabajo que han hecho con los laboratorios, los exámenes PCR y obviamente que ha sido un trabajo muy valorable para toda la sociedad magallánica. Así que muchas gracias de esta invitación y esta entrevista de parte de la Universidad de Magallanes. Sí, estamos aquí en el tercer piso del CADI, que significa Centro Asistencial Docente de Investigación y que fue construido con platas regionales y que efectivamente ha servido a los fines que tenían en un inicio, pero sin pensar que iba a terminar siendo útil para una pandemia, ¿cierto? Correcto. Me comí su segundo apellido, Correa Silva. Silva, sí. Su historia familiar usted la destaca bastante porque hay personas entre sus antepasados que ejercieron servicio público. Brevemente, ¿por qué lado viene ese? ¿Por el lado materno, por el lado paterno? Por ambos lados, por ambos lados. La familia siempre ha sido una familia emprendedora, de trabajo, pero también con mucho orgullo puedo decir que mi bisabuelo, Juan Vich, o Johan Vich, fue una persona que dio mucho también por la ciudad. Nunca fue un empleado público estrictamente, sino que en su rol de ciudadano comprometido, ayudó a la creación de la primera compañía de bomberos, la que está ahí en Calle Roca, Antigua Concepción. También ayudó también en la creación del diario del Magallanes, ahí en el 1894. También fue fundador de la Municipalidad de Punta Arenas. Mi otro bisabuelo, Manuel Chaparro Ruminot, después te puedo explicar por qué el apellido. Manuel Chaparro Ruminot fue el que convirtió este territorio, que era un territorio anexo, la provincia de Chiloé, lo convirtió en provincia, la antesala de lo que después fue la región, en provincia. Y ahí él, digamos, creó la comuna de Porvenir, la comuna de Puerto Natales, fundó Puerto Williams, una serie de cosas que repercuten hasta el día de hoy. Y de hecho, en los años 30, se convirtió en el primer parlamentario de la historia de Magallanes. Mi abuelo también fue intendente de Magallanes, mi padre fue corede, pero siempre desde el sector privado trabajando, pero dándose el tiempo para aportar a Magallanes. Y yo, con esta generación, no me puedo hacer un lado. Creo que Magallanes no iba por un buen curso, sentido las cosas, y es por eso que muchos magallánicos también me pidieron a asumir este desafío, y lo cual tomé, y estamos acá. ¿Qué me querías explicar del apellido? Bueno, que alguno dice, bueno, ¿dónde está Silva o Chaparro? ¿Qué sé yo? Bueno, es que Chaparro, en definitiva, mi abuelo de toda la vida y padre de mi madre, de siempre, no era el biológico, el padre biológico, sino que, ¿te fijas? Pero si no, yo sería Correa Chaparro. Claro. ¿Y cuál es, en todo este recorrido que usted me cuenta, de los logros políticos públicos de sus antepasados, la historia que, o el rol que han cumplido las mujeres en su familia? Bueno, justamente hay mujeres muy destacadas también en la familia, partiendo, obviamente, por mi hermana, una emprendedora, una empresaria, no está viviendo en la región, pero ha hecho muchas cosas en su ámbito, y, no sé, tías, tengo una historia muy, muy entretenida de mi madrina, Adriana Correa, hermana de mi padre, que, ella, desde muy joven, partió a Estados Unidos, ¿ya? Nacía acá, en Magallanes, y partió a Estados Unidos en esos años que era muy complicado para las mujeres, te estoy hablando de los años 50, y logró hacer una carrera excelente en Estados Unidos, y también en esos tiempos que caía la cortina de hierro en el mundo, ella ayudó mucho, fue secretaria, incluso personal, del Monseñor Vela, símbolo de la resistencia húngara, y ahí yo tengo entre mis recuerdos incluso cartas de presidente Eisenhower y de Bill Clinton, de agradecimiento, reconocimiento a mi madrina, que mantuvo siempre siendo chilena, pero también se nacionalizó americana, entonces en mi familia hay personas que han hecho cosas que algún día las contaré más en detalle, pero que incluso han tenido reconocimiento a nivel internacional. Que hablan de los bien conectados que también estuvieron a lo largo de su historia, ¿cierto? Mi madrina comenzó, tú sabes cómo, lavando ropa y cosiendo ropa en un convento en Nueva York, y finalmente tuvo una gran carrera, ya falleció, pero personas, todas de empeño, eso es lo importante, personas que le pusieron el hombro a la vida. Pero que llegaron a puestos de poder, porque lo que me comenta respecto de lo que hicieron sus antepasados en la comuna, crear comuna, crear intendencia, crear municipalidad, en el fondo es ir instalando el Estado en el cono sur más austral de América. ¿Cuáles son los contactos que actualmente usted diría que tiene con el mundo regional y en particular cuáles son los apoyos partidarios políticos que usted tiene para enfrentar este desafío? Bueno, mi candidatura, como todos saben, es 100% independiente. En algún minuto, y es lógico, todos conversan con los partidos políticos, con los actores. Yo también lo hice. Eso no hay candidato, persona que no lo haga. Pero la verdad que me di cuenta que todo está cocinado en Santiago. En definitiva, todas las decisiones vienen desde Santiago. Y una persona que está realmente comprometida con la región, con la descentralización del poder y con el desarrollo de magallanes, no puede estar en definitiva amarrado a los partidos porque significa estar cocinado al poder central. Entonces, yo justamente, finalmente, inscribí mi candidatura gracias al apoyo de cientos de magallánicos que la inscribieron, que se pasaron hasta cuatro horas haciendo fila en notaría. y inscribí mi candidatura como independiente. Obviamente, que conozco los actores de izquierda a derecha. Los conozco. Alguna vez he conversado con todos y con los actuales candidatos a gobernador, con todos he tenido más de alguna conversación. ¿Y en toda esa gama, en qué domicilio político se queda usted? Yo estoy en el domicilio de la región. El domicilio de realmente descentralizar el país, de hacer buenas políticas públicas, que no dejemos la política en manos de los políticos de siempre. Y eso puede ser de cualquier color. Usted no se siente especialmente de izquierda, especialmente de derecha. Soy un economista liberal. Soy un economista liberal. Me siento más cercano, obviamente, a la centro-derecha. Pero esto, las malas prácticas están en todos lados. ¿Ya? Y si alguien quiere realmente hacer un gobierno regional y expandir las fronteras para que los magallánicos sean más decidores de su futuro, tiene que tener independencia. ¿Ya? Tiene que tener independencia. Los partidos políticos han cortado los puentes con la ciudadanía. Eso es así. Se han distanciado. Y la gente lo siente y me lo dice todos los días. ¿Pero usted no siente que es importante desde el punto de vista de un Estado de derecho el funcionamiento de los partidos políticos y tal vez el mejoramiento de esa estructura más que la anulación de ella? Correcto. Tú tocaste un término muy importante el mejoramiento. Lo que tenemos que hacer los partidos han cortado los puentes y son sus cúpulas no los militantes. Entonces lo que nosotros necesitamos es renovar. Renovar autoridad renovar a varios personajes se necesita gente nueva idónea capaz con ganas de afrontar los problemas y con una gran dosis de honestidad. De ahí parte realmente la solución porque podemos cambiar personas pero si son los mismos que se van rotando en la silla musical no vamos a llegar a ningún lado ese problema no lo vamos a resolver. Los partidos políticos son importantísimos para la salud de la democracia sin duda pero los actuales partidos políticos o más que los partidos las cúpulas que manejan los partidos políticos yo creo que esas deben dar paso a una nueva generación que no venga con alguna de malas prácticas. Que usted siente que usted lo encarna. Yo creo que yo lo encarno y así me lo ha ido reconociendo mucha gente y mucha gente joven que yo espero que si yo logro ser gobernador regional va a venir detrás mío. Nuevos rostros eso te lo aseguro. Consulta usted volvió a Magallanes el 2018. El 2017 y el 2018 plenamente. Volvió pensando en llegar a postular este cargo. Antes de eso ¿Cuánto tiempo estuvo fuera de la región? ¿Dónde vivió? Ah, muchos años. Estuve entre Santiago la región de Los Ríos estuve fuera del país tengo una carrera dentro y fuera del país con mucha experiencia tanto en el sector público y privado. Nunca desconectaba de Magallanes de su realidad siempre estuve viniendo pero una cosa es venir un tiempo y otra cosa es ya establecerse. Cuando tomé la decisión de regresar a Magallanes cerré como si dice bajé la cortina en el norte del país vine para acá con camas y petacas nunca como un candidato que se dice soy candidato pero tiene a su familia afuera de la región. No, mis hijas mi señora todos viven acá y lo que me he dedicado desde el momento que vine con todo acá desde febrero del 2018 es que he recorrido absolutamente toda la región. ¿Y cómo se ha ganado la vida? ¿El sustento? Bueno, soy una persona que ha tenido éxito laboral y obviamente tengo mis recursos propios. Perfecto. En un escenario en que usted llegara a ser gobernador pongámonos en ese escenario ¿con qué personas usted formaría equipo? Si es que está tan distanciado de los partidos. Lo que sí te puedo decir que no va a ser con los mismos de siempre eso va a ser así y vamos hay personas pero no puedo decirlo en este minuto que están trabajando conmigo ¿Pero son militantes de algún partido? No, la mayoría no lo son hay personas que son militantes pero que no han estado en la primera línea pero la mayoría vienen del mundo independiente y que tienen capacidad son profesionales son personas honestas personas de trabajo emprendedores o profesionales que tienen un buen performance y esa gente es la que tiene que llegar justamente porque si nosotros queremos diseñar e implementar políticas públicas en la región porque tú sabes que todo viene basado desde Santiago todo lo que en general lo que se hace acá normalmente Bueno, no todo no todo esa es una generalización muy grande gran parte gran parte gran parte absolutamente gran parte ni siquiera el FNR lo puedes decidir con cierta soltura ¿verdad? Entonces eso tenemos que cambiarlo y para eso también se necesita gente capaz que nos ganemos el espacio y que también junto con un trabajo sólido del Consejo Regional y con los alcaldes nosotros podamos ir solicitando al Presidente de la República de turno que se nos transfieren o la Presidenta pero el todos es según la RAE involucra hombres y mujeres Ah ¿Usted ve esa tendencia de pensar que no hay que decir todos y todas? No ¿Menos todes? Menos todes absolutamente y entonces el Presidente o Presidenta como tú quieras de turno en Santiago nos transfiera competencias al Gobierno Regional y el Gobierno Regional nunca es al Gobernador Regional pero son competencias finalmente que tenga el Gobierno Usted dice que había una larga fila de personas llegando a la notaría para votar por usted ¿Cuántas firmas recogió? Nosotros recogimos más de 500 Ya y esas 500 ¿De qué sector pertenecen? ¿Quiénes son las personas que fueron? Ciudadanos Ciudadanos ¿Pero ciudadanos que se dedican a qué? ¿De qué sector? ¿Sector empresarial? ¿Sector vecinal? Mira, yo no tuve ningún acarreo ni bus contratado No, no, no lo pregunto como para saber cuál es el perfil de la persona que apuesta por usted Ciudadanos a pie vinieron de las poblaciones de la Juan Pablo II de la Pablo Nerúa de la Lorca de todos lados vinieron gente ciudadana común y corriente Obviamente que no pueden ser militantes porque es mi candidatura independiente por lo tanto no hubo ningún militante en eso ¿Ya? Y así que muy contento porque eso refleja lo que ha sido el espíritu de esta candidatura O sea, usted espera que tenga el voto vecinal Exactamente Ahora ¿Cuál es el apoyo económico que usted está teniendo para esta campaña? ¿Cuánto está gastando? Yo lo he visto en varios medios constantemente quisiera saber cuál es el costo de eso y además ¿Quiénes son las personas que pudieran estar apoyándolo económicamente para enfrentar este desafío? Mira, el tema a ver para una candidatura a gobernador regional el CERVEL te autoriza un gasto de hasta 145 millones de pesos en cada candidatura ¿Ya? Sea la de Jorge Flie la de Flores la de Mateson eso es Uno como independiente recibe se supone un aporte un adelanto del Estado de 656 mil pesos En este caso por ejemplo Jorge Flie son 50 millones de pesos aproximadamente que él recibe Uno como independiente coloca de su bolsillo no te puedo decir exactamente cuál es el gasto en este minuto ¿Pero aproximado? Ah, yo creo que vamos a gastar en esta candidatura unos 30 millones de pesos ya en este periodo por ahí podría cambiar pero eso es Podría cambiar para arriba ¿Ah? Podría cambiar más Sí, para abajo es difícil para abajo es difícil sobre todo si va a haber segunda vuelta porque ahí se abre como una nueva campaña y otro mes una maratón bastante agotadora y en ese sentido bueno está el aporte propio que tiene también hasta un límite y no sé no me he metido en detalles si es que hay personas que están aportando que me imagino que sí que van aportando esto se hace muy transparente porque la gente tiene que aportar en el CERVEL y el CERVEL después te traspasa a la cuenta que está habilitada del Banco Estado ¿Pero usted tiene acceso a esa información de ver quién está apoyándolo? Pero yo no estoy mirando todos los días eso ¿No debiera mirarlo? No, ¿por qué? Para saber si tiene alguien a quien agradecerle para saber si tal vez detrás de eso puede venir alguien cobrándose Para eso uno tiene un equipo que después llega un momento que va a tener que hacerse la contabilidad los respaldos todo lo que tiene que exige la ley y entonces uno ahí verá porque hay muchos aportes que no son públicos si tú me aportas a mí 100 mil pesos yo no tengo cómo hacerlo Claro pero muy probablemente yo le voy a decir voy a aportarle 100 mil pesos Puede que sí puede que no pero también puede que no yo la verdad que estoy concentrado en levantar las necesidades de las personas la verdad que en este tiempo ha habido mucho más necesidades que capacidad lo que pasa que se lo pregunto porque usted sabe que hemos tenido nosotros en Chile problemas con el financiamiento de la política entonces para la gente es más relevante incluso que antes el hecho de saber si hay intereses o no detrás de las candidaturas que están apoyando sobre todo cuando se dicen independientes por eso se lo pregunto o sea yo me preocuparía más del tema de los partidos políticos ahí yo me preocuparía más de dónde está el flujo de las platas pero desde independientes está súper claro el CERVEL está habilita la gente que aporta tiene que hacerlo a través del CERVEL eso queda totalmente vinculado root, nombre todo los aportes que son inferiores a 500 mil pesos yo no son públicos yo no sé quiénes pueden aportar de acuerdo si es un aporte superior a ese monto sí queda público y tú misma lo puedes seguramente solicitar la información no, pero ahora le voy a conversarlo con usted no, no, no pero es que está bien si está bien hablando pero lo estoy explicando realmente cómo es pero si tú me preguntas es que yo estoy todos los días entrando a la cuestión del CERVEL no, para nada usted dice que el 2017 tomó la decisión de venirse a Magallanes para optar a este cargo ¿por qué? más allá de las buenas intenciones que usted tenga como servidor público se lo pregunto por el hecho de que uno cuando toma sus decisiones sobre todo si tiene una familia que va a venirse con uno tiene que tener una motivación personal ¿por qué toma esa decisión? bueno esa es justamente la convicción estábamos con mi señora en algún momento conversando en Santiago y me decía y conversamos sobre los problemas del país yo esto es lo que ha sucedido en el país yo lo vengo escribiendo en columnas desde el 2008 tú sabes que yo soy columnista de hace por lo menos tres años del diario Pingüino pero también lo he sido en otros diarios como la segunda nacional y veíamos que nos estábamos yendo hacia como una especie de camino oscuro de mucho conflicto de tensión y que eso se reflejó ¿no es cierto? ya en el 2019 entonces pero anterior a eso yo le conversamos que hay que hacer algo no nos podemos simplemente quedar como haciendo zapping detrás de la tele y criticando o opinando y yo soy una persona de acción lo he sido toda la vida desde chiquitito acá en Punta Arena haciendo boy scout ¿ya? en adelante toda la vida entonces tenemos que hacer algo y mi señora no pero esto es un dolor de cabeza pucha ¿para qué te va a ganar el problema? estamos bien estamos bien como y le dije sí pero si uno no lo hace ¿quién lo va a hacer? o sea uno no puede estar diciendo el del lado ¿ya? y simplemente bueno tomamos esa decisión y cambiamos totalmente nuestra nuestra vía justamente por ese compromiso ese cariño con la región que yo lo tengo desde que me lo formaron desde pequeño usted ha destacado mucho eso de en el fondo su origen su origen que es magallánico hay algunos candidatos con los que se enfrenta que no que no lo son sin embargo han tenido más presencia durante las últimas décadas en la región le pregunto ¿cuánto cree usted que le puede afectar ese hecho por ejemplo de enfrentarse con una persona como Cristian Mateson que fue podríamos decir recientemente intendente de la región ¿cierto? Jorge Flíguez que antes de tener visibilidad como intendente la tuvo como director de servicios de salud magallanes por muchos años Juan José Arcos que ha tenido visibilidad desde también décadas a propósito de su trabajo primero digamos legal apareciendo en medios por casos judiciales pero también como político eso Claudio Flores tal vez es uno de los que ha tenido menos figuración pública ¿cómo enfrenta digamos a sus candidatos y además no solamente desde el punto de vista del posible desconocimiento versus ellos sino además ¿con quién cree usted que se va a disputar los votos? Bueno mira obviamente de las personas que tú me hablas tienen también una trayectoria cada uno tiene una trayectoria y han tenido una presencia acá en la región yo me pregunto lo que hay que elegir es un gobernador regional no el hombre más conocido ¿ya? eso ayuda obviamente para los votos ¿ah? pero la gente hoy en día se ha dado cuenta que no puede estar eligiendo a los mismos de siempre me lo dice todos los días todos los días la gente está desafectada muy disconforme desilusionada entonces obviamente que hay mucha gente muchísima gente que no quiere seguir con los mismos de siempre y yo creo que las personas que tú has nombrado representa esa la vieja política tampoco no creo que tengan una visión realmente de respecto de cuáles son los grandes desafíos del mundo y una visión realmente de futuro tal vez porque justamente no han tenido el mismo recorrido de uno que uno ha estado en Europa ha estado en Estados Unidos ha estado en distintos países y sabe ya dónde está caminando el mundo pero nosotros estamos viviendo ya la cuarta revolución tecnológica la cuarta revolución industrial que quiere decir la digitalización de nuestros procesos de nuestro mercado laboral incluso de muchos aspectos de nuestra vida ningún candidato habla de eso ningún candidato ha recorrido las 10 comunas perdón 11 pero son 10 municipalidades de la región en los últimos dos años ninguno eso yo lo sé y se lo puede preguntar a cualquiera entonces no sabe realmente lo que está pasando ninguno de los candidatos estuvieron por decirlo así en el barro en la pandemia salieron a ayudar a la gente y realmente ver las carencias que impactó y que brotó y transparentaron también la pandemia ellos no han estado ahí entonces no saben lo que está pasando realmente con la región con la población ahora mismo y tampoco yo no lo he escuchado de cuáles van a ser las propuestas para que nuestra población que tiene muchas carencias muchas carencias y por ejemplo en el tema educacional que no tiene las herramientas para afrontar este futuro de cómo los podemos incluir en el progreso ahí tenemos un gran desafío es por eso que yo he hablado de proyectos que es de cómo catalizamos el hidrógeno verde siendo exitoso esa nueva industria pero cómo la catalizamos para nuestra región y cómo desarrollamos un polo tecnológico y ahí está todo el vínculo de educación sistema educativo universidad sector productivo ese mono ellos nunca han trabajado en eso tampoco nunca uno sí entonces esa es un poco la propuesta pero decir nunca no será demasiado porque es que yo yo conozco el performance a los cuatro candidatos que enfrenta como la misma cosa en el mismo saco es que yo conozco el desarrollo cada uno tiene cosas buenas y malas pero te estoy hablando de esto si no estoy diciendo de estas personas malas estoy diciendo en esto de cuál es el cuál es el desafío de la región el desafío del mundo ellos no tienen una experiencia laboral en ello no tienen no tienen ¿con quién se disputan los votos cree usted? mira nosotros hacemos sondeos ya sondeo creo que este es el primer día que no estamos haciendo un sondeo y ese sondeo está indicando que va a haber una segunda vuelta ¿ya? y esa segunda vuelta sería a bien entender entre Jorge Flies y yo ya yo espero que Jorge Flies sí participe en debates porque me gustaría tener un debate con él sí es probable que nosotros podamos lograrlo me encantaría ojalá ojalá cierto ya pero entonces usted cree que se disputan los votos de digamos Juan José Arcos y Cristian Mateson a propósito de que ve una segunda vuelta con Flies bueno yo creo que sí y mira en la última votación en el referéndum solamente participó el 41% de la población de Magallanes imagínate o sea casi el 60% no está participando y yo lo que estaba trabajando es con la gente y esa mayoría de la gente no vota ya entonces obviamente que lo que uno espera es que esa persona se incorpore al proceso democrático de su opinión porque eso es lo que hay que hacer esa es la responsabilidad también de cada ciudadano obviamente esta elección está totalmente abierta y yo creo que la gente en el día a día me ha dicho oye señor Correa usted es el único que ha venido acá es la primera vez que puedo conversar con un candidato gobernador muchas gracias por lo que hizo en alguna otra situación más de índole privada pero uno ha estado recorriendo el territorio y soy el único que ha estado ahí la gente yo creo que lo va a reconocer yo tengo la como escuchándolo todo lo que usted me dice me queda como resumen algo que me gustaría confrontarlo con usted para que tuviera la oportunidad de opinar y tal vez modificar esa imagen pero tengo la impresión de que todo lo que usted me está diciendo ahora es que yo viví en el centro del país yo viví fuera del país yo he emprendido y veo de afuera que aquí la cosa está mal y vengo a arreglarla porque esta otra gente que se está postulando no tiene idea no conoce a la gente no ha pensado cómo está el mundo cosa que es bien difícil actualmente en pandemia que nadie haya pensado en cómo está el mundo estamos obligados a pensarlo esa imagen me queda y que voy a y voy a tener posibilidades porque yo he ido a conversar con cada una de las personas donde ellos no van a meter sus pies ¿es ese el resumen que podríamos hacer o estamos distantes de cómo usted se siente o se siente representado? lo que pasa es que usted decía que se han cortado los puentes de la política con la gente y eso es lo que siente la gente lo que tiene que hacer un político justamente yo una persona ciudadana que quiero entrar en política que tengo experiencia en el sector público y privado de mucho barrio que conozco la región es lo que he hecho es levantar las necesidades conocer realmente las necesidades conocer las opiniones de la gente he hablado con miles de magallánicos miles de habitantes y eso me da obviamente la información para poder sentarme y planificar y cuáles pueden ser las buenas políticas públicas para esta región entonces ese es el gran activo que uno tiene el activo también histórico es que soy un ingeniero comercial economista formado en universidades dentro y fuera del país que conozco hacia donde va el mundo que accedo a conversaciones o a plataformas donde están las ideas de punta y sé hacia donde va el mundo en 5 o 10 años más entonces y yo veo que nuestra región se ha ido pegando un disparo en los pies por ejemplo matar a la minería eso fue un disparo en los pies yo pienso que no puede llegar a ser un gobernador regional alguien que dejó en la calle a miles de personas así de claro lo que pasa es que tal vez no están acostumbrados a decirlo de frente pero así es y yo jamás hubiera hecho eso nunca hubiera hecho eso porque eso fue un sufrimiento para muchos y más encima entender que nosotros estamos en un proceso obviamente de cambio de las matrices energéticas por ejemplo pero eso es un proceso pero mientras tanto para qué dejamos a la gente sin trabajo cuando todavía el 40% de la energía eléctrica se produce en base a termoeléctricas profundicemos en eso usted dice que ha recogido entonces las principales necesidades de la gente ¿cuáles son esas? si pudiera nombrarnos de tres y además ¿qué atribuciones tiene el gobernador regional para poder digamos atenderlas y cómo lo haría usted? bueno yo lo que quiero es poner foco en lo social ya el FNR Fondema obviamente han tenido siempre una vocación sobre todo en el lado de la infraestructura y que es importante yo nunca he dejado de recalcar eso es importante pero nosotros ahí tenemos que ser inteligentes para poder negociar con el nivel central y que el nivel central se haga cargo de un espíritu más geopolítico de grandes infraestructuras que se pueden hacer acá porque aquí la urgencia es lo social y ahí hay focos muy importantes en la población de Magallanes uno son los adultos mayores yo prefiero decir abuelitos porque me lo siento más cercano y cariñoso pero ellos están en una situación bastante complicada tenemos más o menos el 20% de la población 33.000 abuelitos en la región una región que envejece y de ellos un tercio tiene una situación bastante compleja y dentro de esos 11.000 adultos mayores hay muchos que yo no he visto están postrados muchos están en condiciones de abandono bueno ahí yo quiero por ejemplo atacar con el FNR cambiarlo a salud social y poder hacer una gran transferencia directa que le permita a cada uno recibir un aporte de su pensión de al menos 100.000 pesos eso es lo calculado y eso representa más o menos 6% del FNR eso es algo concreto ¿y cómo se podría hacer para hacer transferencia directa del FNR a personas privadas a particulares bueno nosotros tenemos 600 programas sociales a nivel de gobierno y de los cuales la mayoría de la plata se cocina en la máquina no llega la gente entonces lo que yo estoy diciendo es que eficientemos el trabajo y hagamos una transferencia como son los bonos pero en definitiva es un aporte complementario al fondo de pensión solidario eso sí se puede hacer eso sí perfectamente se puede hacer entonces eso es lo que quiero hacer porque eso es ir directamente con una solución rápida a muchas carencias de los adultos mayores más vulnerables que que no tienen las posibilidades de decir sabes que bueno me quedé sin empleo después me recupero o cualquier cosa porque justamente ya están en una etapa que que se les hace muy difícil lo otro son las mujeres ¿ya? en la región más o menos lo que yo he calculado existen 13.000 mujeres que viven en un entorno de violencia intrafamiliar ¿ya? no en buenas condiciones y de esas 13.000 al menos hay entre 1.500 a 2.000 niños que están en este círculo de violencia si nosotros no hacemos nada ¿ya? estos niños van a ir creciendo y no van a tener las oportunidades tal vez ni siquiera de convertirse en hombres de buena voluntad sino que van a estar muy expuestos a desarrollar patologías mentales a incluso a convertirse delincuentes en un futuro no digo todos pero sí en un gran número y obviamente que eso después son personas que no se insertan en el mercado laboral o con mucha dificultad y tenemos tremendos problemas en la sociedad yo creo que ahí tenemos que también ponerle foco ver cuáles son los programas tanto de por ejemplo de protección de refugio para la mujer que está en un ambiente de violencia intrafamiliar el sábado recién pasado estuve en el hogar Ignacio Civilo que justamente lo estaban bloqueando dejando fuera de una licitación un hogar que ha prestado durante 15 años servicio a los menores en buena forma acá en la región uno tiene que tenemos que poner foco en nuestra infancia y en este grupo no menor de mujeres si nosotros queremos tener una sociedad mucho más inclusiva y con oportunidades para todos o sea en el caso de las mujeres violentadas usted ofrece darles digamos guarida refugio creo que esa no es la única ¿no es cierto? pero hay muchas mujeres que de repente no denuncian porque están totalmente coartadas no son independientes económicamente dicen pucha denuncio que pasa con mis hijos etc entonces uno tiene que generar las condiciones cosas que si denuncian un abuso o algo puedan salir de ese ambiente y podamos protegerla y darles las herramientas para salir adelante creo que ahí hay que hacer un trabajo no es que no se haya hecho nada creo que hemos ido avanzando pero lo conversaba hace más de 10 años con Mario Weissflot no sé si tú lo ubicas que fue presidente de la fundación 2020 con alguien que he conversado muchas veces y él lo decía hace más de una década si no hacemos algo con estos niños que están naciendo en un ambiente incluso de violencia de delincuencia vamos a tener una gran cantidad de delincuentes en el futuro y bueno la verdad que la historia la realidad le está dando la razón a Mario Weissflot pero perdón usted está relacionando ambientes delictivos con violencia intrafamiliar es que justamente porque son muchas muchas las familias o sea creo que a lo largo de la historia ha habido violencia contra la mujer en todas las familias y pese a ello los niños y niñas salimos adelante no creo que en todas las familias no creo ok pero es rara la relación que está haciendo no la relación es bastante directa hay muchos papers al respecto es un gatillo no estoy diciendo que todos yo te lo dije antes no todos pero corren un gran riesgo un niño que no que es abusado que no lo alimentan bien que no tiene un lugar donde se le otorga cariño ¿ya? tiene un gran riesgo de desarrollar como te digo patología mental no va a tener las capacidades cognitivas no se va a desarrollar cognitivamente porque no va a tener la capacidad incluso de aprender y en el futuro ese niño está mucho más en riesgo de caer por ejemplo en la droga o caer en actitudes violentas y es lo que sucede hoy en día ayer lo decía la subsecretaria del delito por televisión por TVN justamente muchos de esos niños finalmente caen en la delincuencia y yo no quiero que eso suceda en Magallanes y en Magallanes hoy tenemos algo que me lo dice la gente en las calles también se nos está metiendo la droga ¿ya? y yo creo que eso también es patente si es cosa de mirar como las requisiciones digamos los decomisos de parte de la PDI como han aumentado ahora la violencia contra la mujer usted entonces la enfrentaría para evitar que tengamos delincuentes a futuro eso eso es una consecuencia ¿ya? pero ¿qué propone para terminar con la violencia patriarcal desde una gobernación regional que ese sería como el ámbito de acción? la violencia la violencia puede venir de todos lados pero en este caso de la violencia hacia la mujer nosotros en definitiva lo que tenemos que hacer es apoyar a la mujer entregarle primero la protección para que no esté expuesta a esa violencia y obviamente que después viene el trabajo de cómo podemos entregar las herramientas para que salga adelante y en caso de ser madre que salga adelante con sus hijos ¿y qué pasa con el hombre? bueno el hombre también hay un tema primero que son penal obviamente que la justicia uno espera que funcione y obviamente que primero resguardar la integridad de la mujer pero en segundo lado está el tema penal y ojalá que nuestro sistema carcelario pudiese también profundizarse o ampliarse la capacidad para poder rescatar a todas estas personas que caen en crímenes ¿no es cierto? eso es otro debe digamos que está muy muy complejo a nivel de país generalmente los jóvenes que son los principales que caen en las cárceles no es un lugar donde se van a reformar y poder tal vez constituirse en mejores personas y que igual no van a integrarse a la sociedad una vez que cumplen su pena sino que hoy en día están aprendiendo a delinquir adentro y eso es otro tema que ¿que se puede abordar desde la gobernación regional? inicialmente mira siempre se puede abordar desde el área del financiamiento ¿pero tiene alguna propuesta en particular para eso? no el de las cárceles todavía no es un tema que primero esta es la urgencia yo podría hacer un tremendo listado de todas las necesidades pero gobernar significa priorizar lo que te he priorizado es en estos dos grupos obviamente que superar la pobreza superar muchas deficiencias en la sociedad el listado es bastante largo pero la priorización en lo social está ahí nos queda un minuto y ahora ya menos quisiera cerrar para poder terminar de comprender esta visión que tiene usted de la violencia de género porque es un tema que sin duda es relevante ahora que vamos a tener incluso una convención paritaria en términos de género usted es un hombre que se está deconstruyendo en ese ámbito ¿no? esto de que me diga que el todos incluya el todas me pareció así como me llama la atención porque sé que hay mucha gente que la L molesta pero el todos y todas porque podría no es no es un poco violento digamos dejar ausente a la mujer en el lenguaje cuando las mujeres están diciendo queremos estar también en el lenguaje queremos estar en la convención constituyente queremos estar en el fondo y además ¿cuán paritario sería su grupo de trabajo en caso de que llegara a la gobernación? mira en mi vida fuera de ser felizmente casado padre de tres hijas increíbles mis hijas ya las de 10 y 8 años incluso hablan hasta tres idiomas ¿ya? yo nunca he visto una diferencia digamos entre un hombre y una mujer son totalmente hay una equidad total cada uno juega un rol distinto todos los seres humanos son distintos no hay ser humano igual a otro y yo nunca he hecho diferencia yo he hecho también he conformado por ejemplo empresa o he sido gerente o director de empresa y nunca he hecho la diferencia si es que viene a pedir trabajo o solicita trabajo una mujer o un hombre si tengo 10 puestos de trabajo y llegan hombres y mujeres a solicitarlo y resulta que de esas las 10 mujeres son las más aptas y tienen todo el mérito para ocupar esos puestos de trabajo feliz que sean 10 mujeres y jamás he hecho una diferencia en sueldo ni se me ha pasado por la casa ¿pero su equipo sería paritario? no paritario sino que por mérito si son tiene que haber que sean casi todas mujeres serán todas mujeres si son más hombres los que tienen el mérito serán hombres y te digo algo uno no tiene claridad y ningún candidato puede tener claridad realmente cuáles son los puestos que va a poder poner su equipo de confianza en el gobierno regional así que si yo te dijera un número o algo sería mentiroso ¿qué día va a votar? ¿el sábado o el domingo? yo creo que yo creo que el sábado ok bien ordenadito como siempre ok bueno le deseamos lo mejor muchas gracias por haber asistido a esta conversación en verdad son temas profundos que no se alcanzan a conversar en tan poco tiempo pero quedan esbozos y uno se puede hacer la idea de qué perfil tiene usted como candidato no, te agradezco Paula por la entrevista a mí me agrada que me hagan preguntas y que ojalá podamos explorar mucho más agradezco la instancia y simplemente le digo a las personas que no escuchen en su casa que vayan a votar eso es lo importante porque con su voto es la manera de cambiar las cosas y mejorarlas y no dejemos la política en manos de los políticos de siempre bueno pero hay que también reivindicar la política y hacer una buena política y nosotros estamos en la política estoy complementando y la política pública que nosotros tenemos aquí como universidad es informar conversar con todas las personas y poder llegar hasta ustedes con información de calidad hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!